Morri, ¿te quieres callar? No te he quedado a dormir. ¿Eh? No te he quedado a dormir. Ah. Hola, Anchoa. Anchoa. Díazla para la San Felipe de Mundo. Saluda. Saluda a San Felipe de Mundo. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Y tú sigues comiendo? Sí, comiendo. Está por papá. Está por papá. ¿Dale blog? Al día, ¿no? Ya, por el año que viene con cariño. Ya, ahí va. Va bien. Pues estos han animado a Alemania. Gracias. Gracias. ¡A la izquierda!